Esta cantidad total, ese 17%, eso que hemos bajado en lo que es el consumo del combustible, en la reducción de la factura de teléfono, móvil y fijo, en las primas de seguro, al final se traduce en que del año 2007, perdón, del año 2011 al año 2013, ha habido una diferencia, había un ahorro por parte de la autoridad portuaria en gastos de explotación de casi dos millones de euros. Gracias por ver el video.